Todo un año, todo un año, trabajando todo un año, entrenando y rompiendo la cabeza con todos los equipos para venir a jugar aquí, para venir a jugar aquí a tres partidos. Nadie tiene que estar nervioso y nadie tiene que pensar cualquier cosa. Se vamos jugando al rugby un montón de tiempo, se vamos jugando a jugar, nos conocemos y sabemos lo que hacemos y cómo juega mi compañero y él de al lado. A darle garra, garra y para adelante, para adelante, para adelante, con ganas, con ganas, ganas, ganas y ganas. No hay error, mi compañero se equivoca, yo pongo todo el partido para hablar y dar para adelante. No hay error, no hay error, no hay error.